Los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania acordaron el miércoles en Berlín trabajar para reanudar un alto al fuego, a fin de permitir el inicio de una ronda de diálogos de tres días este fin de semana que incluiría a los separatistas prorrusos. El presidente estadounidense Barack Obama es considerado el peor presidente del país desde la Segunda Guerra Mundial, por delante de George Bush, el segundo inquilino de la Casa Blanca menos valorado, según un sondeo de la Universidad Kinnipiak divulgado hoy. En América Latina se han registrado 259.723 posibles casos de afectados por el virus chikungunya, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. De momento, el virus ha sido detectado en 21 países y territorios americanos. El virus apareció en América el pasado mes de diciembre y afectó mayormente a América Central y el Caribe. El movimiento islamista Hamas amenazó el miércoles a Israel con vengar el asesinato de un adolescente palestino cometido en aparente acto de represalia por la muerte de tres jóvenes israelíes. La muerte del palestino provocó una oleada de condenas de los dirigentes israelíes y palestinos, pero también internacionales, como la de Estados Unidos, que alertó de un empeoramiento de la situación a causa de los actos de venganza. Sumado a la gran crisis económica, social y política, Venezuela está sumida en un alarmante contexto de violencia e inseguridad. Incluso hoy en día se ubica dentro de los países más violentos de la región. Según consigna el Universal, cifras extraoficiales revelan que en los primeros seis meses de este año hubo 2.464 muertes violentas en Caracas y un promedio de casi 14 por día.